Y a nuestros hijos Están durmiendo Quiero que enfrentes los problemas Creo que es hora de hablar No creas que ignoro Lo que te pasa Desde hace tiempo que lo sé Pero no tuve que callar Alza la cara Mira mis ojos No sientas pena si los miras Ya cansados de llegar Yo te conozco Te irás con ella Si esa es mi suerte No reniego Nada tengo que alegar Es el momento de decir Adiós Creo que no hay nada Que agregar No sientas pena si te vas La vida tiene que seguir Ya nada me puede pasar No te destigas No te destigas Al partir Amor Los niños pueden Despertar Si preguntarán Que por qué Te tienes que Marchar de aquí Tú no sabrías Que contestar Amor Solo quiero decirte Que si alguna vez Recuerda nuestro pasado Sepas que te agradezco Por todos esos años Que fuimos tan felices Gracias por nuestros hijos Y por todo el amor Que me diste Deseo 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 que te quiera mucho Si, mucho Ojalá sea buena contigo Que te cuide como yo lo hice Y que nunca te haga sufrir Y ahora por favor vete Vete porque este adiós me está doliendo Y no quiero que me veas llorar Es el momento de vestir Y adiós Creo que no hay nada Que agregar No sientas pena Si te vas La vida tiene que seguir Ya nada me puede pasar No te destigas No te voy a salvar Y amor Los niños pueden despertar Si preguntarán Que por qué Te tienes que marchar de aquí Tú no sabrías Que contestar No te vayas No te debes No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video.